Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el de hoy les voy a dar unos tips, unos consejitos padres para aprender a posar mejor en fotos y también como aprender a posar mejor en fotos para Instagram. A todos nos gusta tener una galería más bonita, a todos nos gusta poder subir una foto más padre a nuestras redes sociales y desafortunadamente no siempre sabemos qué hacer con las fotos. Esto me pasa mucho con mis amigos, cuando yo les quiero tomar fotos o algo, que de repente es como... ¿Y ahora qué hago? Y es como... Entonces sí, quiero como darles una ayudadita, echarles una mano para que puedan salir mucho mejor en sus fotos y les gusten más y todos seamos más felices. El primer tip que les voy a dar, que creo que es muy muy importante, es conocer sus propios ángulos. No tiene nada de malo pararse en el espejo y empezar a ver como, quizá me veo mejor de este lado, quizá me veo mejor viendo hacia allá, quizá me veo mejor, no sé, girando y viendo así. Cada quien tiene diferentes ángulos, cada quien tiene diferente simetría en la cara, en el cuerpo y creo que es importante conocerte a ti mismo para saber cuáles son las poses en las que te ves mejor. Yo sé que, por ejemplo, si me agarran en un perfil, creo que este es mi perfil malo y este es mi perfil bueno. Esas cosas las vas aprendiendo con la práctica o cuáles son los ángulos que te gustan. Si te gusta que te den fotos desde abajo, desde arriba, no sé, como en movimiento. Cada quien tiene como sus lados buenos y sus lados malos y es importante que los conozcamos todos. Y ahora sí vamos a hablar de poses. Creo que una de las más, más, más básicas y de las mejores y de las que siempre funcionan es recargarse en la pared. Puedes recargarte en la pared y mirar de frente, puedes recargarte en la pared y mirar de lado. Hay muchas formas distintas en las que puedes usar una pared dependiendo de que te guste. Por ejemplo, si te toman la foto del lado puede haber más perspectiva si es que estás en una calle o si es que algo se ve padre atrás. Si es una pared bonita como un mural o algo así, quizá está más padre que te la tomen de frente. Pero aquí siempre es buena idea como recargarte, quizá subir una pierna, quizá ver hacia abajo, ver hacia los lados. Depende de cada quien de lo que les guste, pero es una buena idea recargarse en una pared, siempre. De la segunda pose que les voy a hablar es caminando. Y aquí este es un poco como tricky porque no tienes que hacer una caminata tal cual para que se vea que estás caminando en una foto. Por ejemplo, si a mí me toman una foto caminando y yo no me doy cuenta, quizá salga jorobado, quizá salga viendo hacia donde no debía ver, quizá salga como sin cuello o algo así. El chiste aquí es hacer como que estás caminando y entonces empiezas a hacer como pasos más largos, como que haces un medio brinquito. Como tú decides hacia dónde vas a voltear a ver, puedes hacerlo de perfil, puedes hacerlo de frente, puedes hacerlo de espalda, así con la cara viendo a la cámara. De nuevo, depende de cada quien, de lo que les guste, pero caminar siempre hace que una foto se vea padre porque tiene cierto movimiento. Y aquí también hay que aprovechar si nuestras prendas tienen bolsillos, algún detallito padre en la ropa que se vea bien cuando estás caminando, pues ahí hay que aprovecharlo. Y también es un buen tip cuando no sabes qué hacer con las manos. Y hablando de manos, y este es el tercer tip y la tercera pose, es qué podemos hacer con los retratos. O sea, estas son las fotos que son un poquito más de cerca. Creo que aquí una de las cosas que yo siempre hago es agarrarme el cabello, ponerme una mano atrás de la cabeza, agarrarte los labios como haciendo como un símbolo de bien. O sea, ajá. O puedes hacer, no sé, si quieres una foto más chistosa, como ponerte los dos puños en las mejillas, o hacer simbolitos de paz, o lo que quieras. Pero el chiste es mantener tus manos ocupadas porque luego una muy buena foto se puede ver arruinada por una muy mala mano. Y otra de las poses que siempre se ven bien y siempre se ven padres en Instagram es cuando estás sentado. Pero tienes que aprender a sentarte padre. Y con esto me refiero a, por ejemplo, si estás en unas escaleras, no sentarte todo en el mismo escalón, sino como darle un escalón a una pierna, otro escalón a otra pierna. Y entonces ahí vas creando como cierta profundidad de campo y se va viendo más padre. Aquí cuando estás sentado tienes que pensar en que no se te arruga la ropa, que no se vea, no sé. A veces pasa que te sientas y te haces como un judí, ¿no? Como un panquecito. Entonces como que te desbordas hacia los lados y eso no está padre. De nuevo, estas pueden ser de frente o pueden ser de lado si quieres alguna otra como perspectiva, que se vea más profundidad hacia la calle o hacia donde estés tomando tu foto. Los ángulos dependen de cada quien. Está en nosotros decir cuáles son los que nos gustan y entrenar a nuestros amigos cuando nos toman fotos para que ellos saquen lo mejor de nosotros y lo mejor de ellos como fotógrafos. Pues muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirvan estos tips. Si tienen alguna favorita o alguna de las que ustedes ya hacen y digan, ah, Henry dijo esta que amo, póngalo también en un comentario. No olviden darle manita arriba a este video, compartirlo con sus amigos, compartirlo con la gente que crean que necesita una ayudadita para salir mejor en fotos. Recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Seguirme en redes sociales también, estoy en todos lados y en mi Instagram pueden ver todas las poses y cosas raras que hago. Y sí, dejarme un poquito de amor por ahí. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.